El núcleo del átomo. Ese centro en torno al que giran los electrones que nos componen y, como se dice, está formado por protones y neutrones. Esta imagen del núcleo como un mazacote de partículas adheridas y estáticas creo que está muy extendida, seguramente por la falta de movimiento de las fotos en libros y artículos. Sin embargo, el núcleo es todo lo contrario. Es dinámico y vivaz, y hasta diría que tiene una estructura tan bella como compleja. Hoy vamos a hablar de cómo es un núcleo de verdad. Y para ello nos vamos a sumergir en parte de su leyenda. Como ya es habitual en el canal, tenemos a unas invitadas de lujo para que nos lo expliquen. Bueno, yo cuando empecé con física, siempre la física teórica, la física cuántica, lo que te llama mucho la atención, ¿no? Pero luego, viendo los laboratorios y tal, me di cuenta que me gustaba más cacharrear. Yo creo que un poco todos los que nos motiva a venir a estudiar física, pues es por intentar responder las preguntas, ¿no? Las preguntas importantes, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo se originó el universo? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los científicos y no científicos, que es entender la naturaleza y el mundo en que vivimos. Y una parte de ese mundo es el mundo de los núcleos, que además acapara el 99% de la masa de todo lo que nos rodea. Luego parece que sea interesante saber por qué está toda esa masa concentrada en esos trocitos tan pequeñitos. Pero antes de arrancar, os doy un poco de contexto. Estamos en 1930. Durante los 40 años anteriores, montones de científicos no solo habían ayudado a vislumbrar cuál era la estructura de los átomos. Habían descubierto que el número de cada elemento de la tabla periódica era el número de protones que tenía en su núcleo. Habían descubierto que la extraña radiactividad eran realmente estos núcleos emitiendo partículas de las que estaban hechos. Habían descubierto que estos núcleos, al perder protones, se convertían en otros elementos químicos. La idea del núcleo formado por protones y neutrones permitía entender muchos fenómenos que para los químicos parecían verdadera alquimia. Una de las evidencias que consolidó este modelo se dio en los laboratorios de los Curie. No, esos Curie's no. Me refiero a estos. Los Joliot Curie. Es un poco desconocido, pero la hija de Madame Curie, Irene Curie, también era una extraordinaria investigadora, tal vez eclipsada por la figura de su madre. A ver, una figura como la de Marie Curie es capaz de eclipsar a cualquiera. Es que Marie Curie realmente fue la pionera. Todas lucharon mucho, pero todas vinieron un poquito después. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se ha convertido como, de alguna manera, de una manera muy romántica en la heroína, aquella que rompió todas esas primeras barreras. Con lo cual sí, siempre llevaba un poco a cuestas el ser hija de Marie Curie, pero en mi opinión yo no creo que la eclipsara especialmente. No solo fue su asistente. También le ayudó a desarrollar y aplicar las novedosas radiografías durante la Primera Guerra Mundial. Y, con su marido, continuó en París las investigaciones sobre la radioactividad. Estuvieron a punto de descubrir el neutrón, pero donde dieron en el clavo fue con esto. Parte de sus investigaciones consistían en irradiar elementos y ver qué pasaba. Otros equipos europeos hacían esto para transmutar elementos en otros. Sus núcleos adquirían protones e instantáneamente escalaban puestos en la tabla periódica. Pero lo que los Joliot Curie encontraron fue distinto. Bombardeando una muestra de aluminio, se dieron cuenta de que no solo no cambiaba, sino que cuando tapaban el emisor de radiación, sus instrumentos todavía detectaban radiación. La propia muestra la estaba emitiendo. Los Joliot Curie habían descubierto que no solo unos pocos elementos son radiactivos, sino que esta radiactividad se puede inducir artificialmente en los de toda la vida. Este descubrimiento les valió el premio Nobel de Química a los dos. Pero, ¿qué estaba pasando en esos átomos de aluminio? Al bombardear con partículas alfa el aluminio, algunas de estas depositaban no protones, sino neutrones en estos átomos, lo que los desestabilizaba. Como un edificio que se descascarilla, estos átomos soltaban partículas hasta alcanzar el número de protones y neutrones que les diera estabilidad. Algunos de estos elementos enriquecidos con neutrones se desmantelaban en cuestión de minutos. Otros tardaban siglos. Los Joliot Curie habían descubierto que la tabla periódica era una capa de las muchas que tenía. Se habían topado con los isótopos. Para un cierto elemento químico, por ejemplo, el níquel que tiene 28 protones, pues el número de neutrones sí que puede variar. Puede tener 28 también, puede tener más y puede tener menos. ¿Se puede a un cierto número añadir todos los neutrones que tienen? ¿Cuál es un isótopo arbitrariamente grande? Pues estamos casi seguros de que no, pero experimentalmente no hemos descubierto todavía hasta dónde se puede llegar en algunos núcleos, hasta dónde se puede llegar añadiendo neutrones y neutrones y neutrones. En los núcleos más ligeros, como el helio, por ejemplo, el oxígeno, sí que estamos cerca de ver cuando el núcleo dice ya no quiero más neutrones, por mucho que intentes pegarme uno, ya no lo acepto. Sin embargo, en núcleos más pesados todavía no hemos llegado a ir. Durante los siguientes años, muchos investigadores siguieron induciendo radiactividad en diferentes elementos químicos. Entre ellos estaban Otto Hahn y Liz Meitner. Meitner fue una física austríaca excepcional, particularmente buena interpretando correctamente fenómenos que nadie había hecho antes. En ese sentido, su momento estrella vino en una época dura de su historia. Después de haberse peleado toda su vida por poder investigar la radiactividad en Alemania, con 60 años de edad, la aparición del gobierno nazi la obligó a exiliarse a Suecia, ya que parte de su familia era judía. Fue así, viviendo con dinero prestado y trabajando a distancia con Hahn, cómo encontraron que al uranio le pasaba algo raro. Al bombardearlo con neutrones, la muestra no se transmutaba a un elemento cercano, sino que pasaba directamente al bario. Un salto enorme. Era como si el uranio se hubiera roto completamente, algo que la química Ida Nodak ya había predicho. Pero fueron Hahn y Meitner los que lo detectaron experimentalmente. Solo faltó que Meitner con su sobrino, Otto Fritz, interpretaran lo que había pasado. Meitner dejó de pensar en el núcleo como en un conjunto de protones y neutrones pegados, sino más bien como un fluido en el que las partículas se movían con cierta libertad. Una especie de gota de agua que quiere reventar por la repulsión eléctrica en su interior, pero mantenida unida por una tensión que hay en su superficie. El núcleo de uranio era tan sumamente grande que este equilibrio era muy delicado, hasta el punto de que cualquier perturbación podía hacer que la gota se rompiera en dos más pequeñas. Esto era lo que habían detectado. Y a este proceso de ruptura del núcleo, en el que la tensión del núcleo se liberaba proporcionando mucha energía, Meitner lo llamó fisión nuclear. El modelo de la gota fue extendido posteriormente por Bohr y Wheeler, y se convirtió en la teoría base para desarrollar el reactor nuclear y, desgraciadamente, la bomba nuclear. Tras las explosiones en Japón, Meitner, a pesar de haber rechazado trabajar en el proyecto de la bomba atómica, fue nombrada por algunos medios como la madre judía de la bomba atómica, algo que le repugnaba. Para Mass Inry, el Comité del Nobel concedió el premio por el descubrimiento de la fisión nuclear solo a Otto Hahn, dejando a Meitner fuera. Hahn nunca nombraría el papel central de Meitner en su éxito. Bueno, eso es una de las grandes injusticias, yo creo que hoy en día ya reconocido por todo el mundo. Acabo de decir que Marie Curie fue la pionera, pero Lise Meitner llevaba 10 años con Marie Curie. No había tanta diferencia. Ella también tuvo que luchar mucho. Ella también en Austria fue la primera licenciada en física, luego la que hizo el primer doctorado en Berlín. Rompió también muchos frentes. Mientras que Marie Curie tuvo un compañero que siempre la apoyó. Es más, cuando fueron a darle el premio a Pierre Curie y no a Marie Curie, Pierre dijo, yo no lo acepto si no se lo dan también a Marie Curie. De hecho, parte de la culpa se le atribuye siempre a Hahn, porque Hahn no atribuyó el papel a Lise, a Lise Meitner, como planeadora de los experimentos junto con él y por supuesto como la que fue capaz de entender lo que estaba pasando. Pero aparte de Hahn, el comité Nobel pues tiene una gran responsabilidad, porque Lise fue nominada 48 veces al premio Nobel, 19 al de química y 29 al de física. Y fue nominada por gente como Planck, como Heisenberg. Todas las grandes figuras, incluso el propio Otto Hahn nominó a Lise para el premio Nobel de física en el año 48. Era un momento en el que Otto, estábamos hablando del nazismo, tenía muchísimo miedo para reconocer el trabajo y defender el trabajo de una persona de familia judía. Y ni siquiera por esta gran injusticia ella era una mujer frustrada. O sea, ella siguió curiosamente teniendo amistad con Otto, con Otto Hahn, y le llamaba Henschen. O sea, Hahn es pollo en alemán y Henschen es pollito. Y de broma y tal, le decía, Henschen tal, que no me defendiste cuando pasó esto y tal. Y el otro decía, bueno, bueno, pero te ayudé a que te di dinerito para que saliera en su momento y tal. O sea, una persona como científica y como persona y como mujer para mí es totalmente admirable. La gran injusticia quizá fue que pasaron muchos años, o sea, ya se acabó el nazismo, ya se podía defender la figura de Lise Mayner y se han tardado muchos años en conseguir que se reconozca el gran mérito que tuvo. Nunca es tarde para reconocerlo a ella, pero yo creo que hay que cambiarlo y que poco a poco no vuelva a pasar eso en la historia. Estoy convencida de que en la mayoría de los sitios y sobre todo en los países, digamos, de mayor progreso, esto hoy en día es difícil que ocurra. Pero estoy convencidísima que hay sitios menos expuestos a lo mejor a la opinión pública donde esto sigue pasando. Afortunadamente no es mayoritario lo que pasa, pero en otros lugares del mundo pues pasa. Incluso aquí yo creo que a veces pasará. Afortunadamente se está haciendo mucho trabajo, pero aún así las mujeres investigadoras nos encontramos muchas veces sesgos de género en la evaluación de nuestros méritos que afectan a nuestra carrera investigadora. Y sí que es verdad que últimamente se está trabajando bastante desde los centros de investigación también de las universidades en un poco poner de relevancia estos sesgos para intentar corregirlos. Pero bueno, estamos ahí, hay que seguir un poco peleando para evitar que esto siga sucediendo. Y la historia siguió desarrollándose. Estamos a finales de los 40 y tenemos a María Geppermeyer teniendo una verdadera epifanía sobre la estructura del núcleo. Pero empecemos por el detonante. Muchos años antes los físicos se habían dado cuenta de un curioso patrón. Los núcleos con un cierto número de neutrones, sin importar el elemento, eran muchísimo más estables que el resto. Por ejemplo, el oxígeno con 8 neutrones era miles de veces más abundante que los otros isótopos, denotando su robustez. Este número de neutrones que concedían especial estabilidad a los núcleos son los números mágicos. Y explicar por qué eran estos y no otros fue un problema abierto durante mucho tiempo. Matemáticamente no se conseguía explicar por qué este isótopo existe y este no existe, y por qué unos núcleos son redonditos y esféricos y otros son como un platillo volante. No había ningún modelo que pudiera explicar por qué ocurría eso. La solución parecía estar en encontrar con finura la estructura cuántica del núcleo. Décadas antes Bohr, Schrödinger y compañía habían descubierto los orbitales y cómo los electrones se disponen en capas dentro del átomo. Vieron que cuando estas capas estaban llenas, los átomos alcanzaban una estabilidad inusual. Es la estabilidad química que vemos en los gases nobles, que no reaccionan con nada. De la misma manera, los físicos nucleares jugaban con la idea de que los protones y neutrones también se estructuraban de la misma manera dentro del núcleo. Solo se tenían que ir ocupando estos orbitales con protones y neutrones y ver cuándo se llenaba la capa para cazar el número mágico. ¿Cuántas y cómo eran estas capas? Era algo que se desconocía y todos los intentos teóricos de crear unos orbitales nucleares fallaban al predecir cuáles eran estos números mágicos. Hasta que Geper-Meyer le dio un intento. María era una física de origen prusiano. Entrenada por uno de los fundadores de la física cuántica y posteriormente emigrada a los Estados Unidos, la altísima preparación y entendimiento de la mecánica cuántica le daría ventaja al darse cuenta de un ingrediente que faltaba para resolver el problema de los números mágicos. La interacción con el giro interno de las partículas, el spin. De una manera parecida a que, cuando se perturba un objeto en rotación, emergen comportamientos como la precesión, la notación, etc., en el mundo cuántico cuando una partícula con spin se la hace girar, spin y giro interactúan en un fenómeno que se llama acoplamiento spin-órbita. A efectos prácticos, este acoplamiento cambia la energía que tiene un protón o un neutrón para ocupar una cierta capa, lo que modifica toda la estructura con la suficiente precisión para que los números mágicos encajaran. Geper-Meyer había resuelto el misterio. En honor a la verdad, Jensen y otros también llegaron a las mismas conclusiones que Meyer, pero publicaron dos meses más tarde. Sin embargo, María, en un acto de bondad, le pidió al editor de la revista que retuviera la publicación para que ambos artículos salieran a la vez. Este fue el motivo por el que Jensen y Geper-Meyer compartieron el Premio Nobel de Física unos años más tarde. El modelo de capas nos lo podemos imaginar como pensando que muchos nucleones, protones y neutrones, forman lo que sería el Sol, una parte más concentrada, y luego que uno, dos o tres se queda un poco más por afuera y reciben la fuerza o la influencia de ese bloque más grande. El modelo de capas del núcleo permitió hacer grandes predicciones, pero desde luego no era la última palabra. Por ejemplo, el descubrimiento de que protones y neutrones están formados de partículas aún más pequeñas hace que la cosa sea más complicada. Así que preguntemos directamente a nuestras expertas. A ver, de primera es la imagen que te nace, la que hemos visto todos en los libros de texto, ¿no? La de las bolitas, protones, neutrones, compactadas... Yo lo veo más como, pues sí, hay capas ahí, hay sitios donde están los protones, los neutrones, y tienen más probabilidad o menos de estar en ese lugar. Son por zonas, ¿no? Una imagen más global. Verás, el problema del núcleo es lo que se llama el problema de muchos cuerpos. De dos cuerpos, fenomenal. De tres cuerpos ya empieza a ser más complicado. Y cuando ya son tres o cuatro o cinco cuerpos y las interacciones son de corto alcance, que es lo que pasa en el núcleo, o sea, que se sienten mucho cuando están muy cerquita, entonces empieza a ser complicado. Entonces, desde los primeros principios de la física, sí que se está intentando explicar el núcleo en lo que se llama abinicio. Cálculos abinicio, es decir, coges un protón, un neutrón, empiezas a añadir otro, 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 y eso se está consiguiendo en los núcleos muy, muy ligeros, porque todavía son poquitos cuerpos. Si nos vamos a núcleos más pesados, tenemos que recurrir a modelos aproximados, que hay que, en cada caso, comprobar con datos experimentales que todavía es válido ahí, y entonces hay como una gran diferencia entre el trabajo experimental, que está barriendo todos los núcleos que pensamos que pueden existir, y el cálculo teórico exacto desde primeros principios, que todavía está, digamos, como un bebé. Yo creo que tenemos dos grandes preguntas que estamos intentando resolver muchos físicos nucleares, incluidos los de esta casa. Uno es saber qué núcleos existen en las estrellas y producen reacciones nucleares que hacen que se iluminen, que exploten, que se produzcan elementos químicos distintos. Y el otro tiene que ver con la pregunta que hacías antes de cuántos neutrones puedo añadir a un núcleo. Es decir, hasta dónde llega lo que se llama la existencia de los núcleos. Y esa existencia de los núcleos es la existencia de la masa en el universo. Llegar hasta ese límite experimentalmente con nuestros experimentos, nuestros aceleradores, nuestras reacciones nucleares, nuestros laboratorios, es un reto muy importante y que cuando te vas acercando un poco ahí al límite de la estabilidad y dices, ah, este existe, mira, mira, el siguiente ya no sale, el siguiente no existe, pues da así como emoción. Gente, esto es todo por hoy. Nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos.